No es ninguna novedad que uno de los países preferidos de Louis Tomlinson es México y es porque sus fans suelen recibirlo con colosal entusiasmo, en esta ocasión no fue la excepción ya que desde el aeropuerto lo esperaban y también afuera del hotel donde se hospedaba. Y es por eso que eligió nuestra capital como una de las tres sedes para promocionar su documental All of Those Boys. Cientos de fanáticas se dieron cita a las afueras del Four Seasons donde se hospedaba el cantante, sin embargo en esta ocasión Tomlinson no le fue posible salir a saludarlas lo cual provocó bastante molestia en algunas de ellas que esperaban desde muy temprana hora y otras tantas rompieron en llanto. ¿Desde qué hora estás aquí hermosa? ¿Desde qué hora están aquí? Sí, desde las 12. ¿Desde las qué? 12. ¿Ya les dijeron que va a salir ahorita? Pues para prensa nenas, en sitios eh. ¡No! ¡Qué caray! ¡No lloren! ¡No lloren! Sí lo verán salir. ¡No! ¡No se me canse! Luis también genera enorme alegría y fiesta entre las personas que pasan numerosas horas fuera de su hotel con la esperanza de verlo salir, ya que el año pasado que se presentó en el Pepsi Center salió a saludar a las que estaban presentes desde muy temprana hora fuera del Four Seasons. En esta ocasión, en cuanto llegó a nuestro país, las Luis, como también se hace llamar su fandom, ya lo esperaban en la terminal aérea, mientras que otras cuantas afortunadas lo esperaron afuera del Four Seasons y el encuentro más cercano que tuvieron con él, ya que eran muy pocas y el cantante accedió a tomarse fotos con ellas. ¿Desde qué hora están ustedes, nena? Desde las nueve de la mañana. ¿Las nueve? ¿Ya les dijeron que va a salir ahorita? ¿Esperan que los salga a saludar o que sea? No, ya sé. Es que no sé para qué les quitaron las vallas. Estábamos bien así. ¿Ya estaban organizados? Sí. ¿Cómo que caray? Terminamos hasta atrás. Sí, algunos estaban quejando de aquel lado, llorando también. Pues esperemos que sí tengan suerte. Mucho éxito. Louis Tomlinson ha causado furor cada vez que se presenta en nuestro país, desde la primera vez que pisó México acompañado de One Direction. Sin embargo, estas cientos de fanáticas fueron muy poco a comparación del caos que se ocasionó en la plaza Oasis Coyoacán, en donde se desbordó toda la fanaticada esperando poder tener una selfie con su cantante favorito. No cabe duda que no hay fans más dedicadas que las de Tomlinson y One Direction. Yo soy Citlaly Bejarano y están en Cid News. Síganme para más noticias de espectáculos. Adiós.